Carmen Ortiz Córdoba es la propietaria de la vivienda ubicada en el barrio Quemney, sector San José, que por su deterioro está a punto del colapso. Carmen manifiesta que hace más de 10 años llegó a Kiddo en busca de mejores oportunidades y que con los recursos que consiguió como agricultora, construyó junto a su esposo esta vivienda. Con el paso de los años se ha venido deteriorando, poniendo en riesgo así la vida de las 12 personas que la habitan. Mi casa está en una situación de riesgo, se me está cayendo y yo no tengo como recurso para sobre removerla. No, tiene como unos 3 años estar en esa situación. Pues todavía no me había tocado pedirla porque no había tenido ese pensamiento. Aquí en este momento la tengo mal. Doña Carmen hace un llamado a la institucionalidad y a las personas de buen corazón que quieran solidarizarse con ella y la ayuden a la reconstrucción de su vivienda. Mientras esto sucede, pide ser reubicada ya que tiene a su cargo varios niños y un adulto mayor de 92 años y teme por la integridad de ellos. El llamado que yo les hago es que estoy agradecida por lo que me han colaborado. Estoy muy agradecida a eso, a lo que me han colaborado. Y quiero que por favor me sigan colaborando hasta ver si tengo una situación mejor de sobrevivir mejor porque no tengo recursos para yo llegar a tener una mejoría. Sí, a reubicarme en una parte que yo viva mejor y pues que esté en una situación mejor, que no tenga peligro con mi niño que tiene 5 años y un adulto que tiene 90 y pico de años. Entonces no quiero que tenga riesgo en esas cosas, ¿me entiendes? Porque él es un señor muy ancianito y no tuvo hijos en su vida y entonces yo soy sobrina de él y entonces yo ando con él y soy responsable de él como que fuera mi papá. Nuestro principal propósito en la vida es darle la mano a los que más lo necesitan. Por eso las personas de buen corazón que deseen ayudar a Carmen Ortiz Córdoba con la reconstrucción de su vivienda se pueden comunicar al teléfono 322-672-5909.